Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Asunzón TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablemos sobre el recibimiento que tuvo el tenismesista Juan Manuel Piñeros, tenismesista campeón panamericano que llegó a Asunzón en una caravana donde lo recibió el municipio y su familia. Después de una larga travesía para llegar al país, el tenismesista sonsonaño Juan Manuel Piñeros, campeón panamericano en Cuenca, Ecuador, de tenis de mesa, llegó al municipio de Asunzón donde fue recibido por su familia y población con una caravana de reconocimiento a su desempeño, dejando un mensaje motivador a los jóvenes del municipio. De idea nos tocó hacer una parada en Panamá y de Panamá hacia Guayaquil y de Guayaquil tocaba un bus hacia Cuenca y a la avenida hubo un problema porque allá estaban en paro y perdimos el vuelo y nos tocó venirnos en otro. Que practiquen algún deporte, cualquiera, no importa el que sea, el deporte es muy bueno y los va a llevar mucho a muchas cosas. Su familia ha sido un forte para la consolidación de este proceso deportivo y fue la más emotiva en su recibimiento a Asunzón. Es un orgullo muy grande, yo creo que desde que él empezó a participar en competencias oficiales, ese fue el mayor sueño de nosotros. Luchamos, trabajamos mucho porque él llegara a ser Selección Colombia, en el momento que nos dijeron que ya iba a representar al país fue una emoción enorme. Para nosotros simplemente eso ya era un triunfo muy grande. Y saber que llegó allá a su primer campeonato internacional y fue campeón, o sea, campeón panamericano, representar a todo el continente americano es la verdad un orgullo muy grande. A su llegada desde la Dirección de Deportes de la Administración Municipal y el apoyo del Consejo de Asunzón, se le brindó una bicicleta como reconocimiento a su resultado y para promocionar su práctica del deporte. Yo lo que me siento es supremamente orgulloso del provecho que ha hecho Juan Manuel y orgulloso también de que juega a representar a Colombia, pero por supuesto también deja en alto, muy, muy, muy en alto el nombre de Sonzón. Y además, y todavía más importante que eso, está dando ejemplo, ejemplo de que sí es posible llegar alto, de que sí es posible salir del país, de que sí es posible quedar campeón a pesar de las dificultades, de la lejanía, de las situaciones que se presenten. Entonces es de resaltar el esfuerzo, la dedicación, la disciplina con la que ha asumido este deporte Juan Manuel y su familia.